Bueno chicos, estamos el día de hoy en Pinturillo Estoy con Frenillo Man 4 y Prepuccio Man Mira como se ha aprovechado para hacer la intro mientras te toca dibujar, eh, ¿qué tal? Vamos, ya empezamos Vamos, vamos, dale ¡Eh! ¿Cómo que ausente? ¡Acha! ¡Acha! ¡Vamos, vamos! ¡Empezamos! A ver Vale ¿Cómo que es imposible? Imposible, tío Hemos visto cosas más difíciles Pues ya está con la pista A ver, pues si no os conocéis, son poquitines ¿Vale? Eh... ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uff! ¡Adiós! Cuidado Eh... Me ha acercado, ¿no? Sí ¿Y? Bueno, no creo que... Claro, pero es que... Claro, tiene tres letras al principio que pichipicha, eh ¿Tres letras al principio que pichipicha? ¡No me estoy enterando! Yo tampoco, Fran, tranquilo ¡Dale alguna pista o algo! Pues sí, tío Tío ¿Esto qué es? Pues... Un traje amarillo R ¿Cómo? BR BB 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 BB, no BR BB, BB, tío Eh, Ney, tus pistas son lamentables, eh ¡Es que malo eres! ¡Frecking Bat! ¡Frecking Bat! ¡Frecking Bat! ¡Frecking Bat! ¡Frecking Bat! ¡Frecking Bat! ¿Qué es que no, tío? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el protagonista, tío? ¡No entiendo! Un profesor ¡Hala! ¿De qué? ¡Ay, yo estoy flipando! ¡Yo no he hecho verlo! ¡A verlo! ¡A mí me ha dibujado a Mickey Mouse! ¡A mí me ha dibujado ahí! ¡Escucha! ¡Me ha dibujado ahí! ¡Madre mía! ¡Me dibuja a Mickey Mouse en verano, tronco, y me dice que es un bioquímico! ¡Es terrible! Un libro No, 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 es una silla Es que vaya letra, vaya calor la han puesto, tío Bueno, la silla tampoco hace falta que la perfección es, ¿eh? Sí, porque tiene su lógica Dios Adiós ¿Sabéis lo que se pone en las sillas típico para que te sientas este calchadito? ¿Un cubre sillas? Pues lo está levantando No, no sé lo que es Ni idea, ni idea de cómo se llama eso, tío Puede haber un preservativo, puede haber cualquier cosa ¿Cómo? ¿Cómo que preservativo? Por ejemplo Esto es una cama, como podéis observar, con su cosa y todo, tío Con su armadita O sea, yo no sé si son las palabras o que esto es una puta seduta, ¿eh? Aquí abajo puedes ponerlo también Escubo palabras Vale, un billete puedes poner el dinero ahí abajo Sí, aquí Y no es guardar También lo puedes poner en una caja fuerte Pero la caja fuerte tiene que estar en un sitio donde no se vea mucho A ver, ¿cómo cojones dibujas esto? Es que parece aquí Acostado, ¿eh? A ver, ¿cómo te ha dibujado esto? A ver Bueno, Frank the Father tiene cero puntos ¡Vámosla, venga! Madre mía No, pues te tengo que esperar otro turno, ¿eh? Bueno, ya veremos, chiquito Atentos Un hombre muy happy Una persona feliz Con otra al lado Y otro Ah, no, otro Bueno, ese tiene una... Parece... Parece... ¿Y otro? Vale Aquí están los tres Los tres Sí Somos nosotros esos, ¿no? No... Ya está, ya acaba el dibujo Sí... Vale... ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, lo hemos dicho a la vez, lo hemos dicho a la vez, tío Es que soy terriblemente bueno ¿Por qué soy tan bueno? Vale Vale Me voy a apalabrar más fácil ¿Qué quieres, trillizo? Dibujando... ¿Có? ¿Cómo? ¿Qué? Si no es una seta ¿Es un champiñón? ¿Es un setón? ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Qué bueno que soy! Muy bien encaminao ¡Qué bueno que soy! ¡Hombre, si no! Dibuja... Dibuja un pie, Poker ¡Ahí está! ¡Te ha costado, eh! ¡Ahora! 16 chusco puntos lamentables, tío De verdad Vas muy bien Vale, esto es muy fácil Por favor, no hay una que pueda acertar Muy fácil Te la... Te la aciertas ya A ver ¿Cómo? Uy, ¿cuál se me ha ido ahí? ¡Hala! Eh... Claro Madre mía ¿Cómo? Espérate Uno Y ocho, vale Tío, ¿cómo se escribe? ¿Y ahora? Hola No, tío Es que ya está O sea, ya no puedo dibujar más ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Joder! ¡No sabe escribir whisky! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, no está mal, ¿no? ¡No sabe escribir whisky! ¡Ay, qué cierto! ¡Ahí está! 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 ¡Esto es terrible! ¡Este juego me odio! ¡No quiere llegar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No hay un calabracio tan largo! ¡Ja, ja, ja! ¡No entiendo! Madre, ¿qué quiere llegar a conmigo? ¡No puede, tío! ¡Tío, ¿por qué me haces miedo este juego, tío? ¿Qué cojones? Tío, o sea, esto tenéis que saber lo que es, ¿no? ¡Hala! ¿Sabéis lo que es, no? No ¿De verdad? Un pechero, ¿no? ¿Eso es para vosotros? Vale, sí, pues, bueno Vale, es un pechero, sí ¡Ah! Vale, ¿recordáis lo que había, no? Sí Sí, sí, sí Pues... Esto... Está decisiva, ¿eh? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja! ¡No te apusta para que pierda! ¡No, no, no! ¿Qué coño? Tío, es que... ¡¿Qué pistas, hombre?! Vale, pues, lo que hace... ¡Me cago en pieza! ¡Va! 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 Por favor de aquí. ¡Va! ¡Va! ¡¿Cómo es quemar? ¡¿Cómo es quemar y pones un pechero?! ¡Va, a la derecha! ¡La hubiera! ¡Ah, ja! ¡A491! Pero ni llamar ni su número de teléfono! ¿Por si alguien le quiere llamar? Por si alguien le quiere llamar. ¡Uaf! ¡Hua! ¡Oh! ¡Hua! Hay que dar último. Chau. ¡Nos pasajeros! Chau. ¡Nos pasajeros! ¡Nos pasajeros! Gracias por ver el video.